Tenga mucho cuidado, van dos accidentes similares en menos de 15 días, entonces hay que poner atención porque algo estamos haciendo mal cuando llega la gente a surtirnos el gas. Y mire, vamos a platicarle algo que sucedió cuando un chofer de un camión de carga transitaba por la carretera Zacatecas. Pues se llevó tremendo susto la mañana de esta jornada porque su unidad comenzó a incendiarse. Todo esto aparentemente por una falla mecánica. A raíz de una falla mecánica, un camión de tres y media toneladas se incendió en las inmediaciones de la carretera Zacatecas durante la mañana de este martes, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia. El incidente ocurrió alrededor de las 8.30 horas en el kilómetro 338 de la vía federal a la altura de Elegido La Angostura, por donde transitaba con dirección a Saltillo una Chevrolet 3500 cargada con papa. El operador de la unidad manifestó que al percatarse de una gran cantidad de humo que provenía desde la parte inferior, decidió orillarse y salir para ver lo que ocurría. El hombre notó que había fuego en las balatas del vehículo, por lo que pidió apoyo a través del sistema de emergencias 911 y elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio. Los apagafuegos realizaron diversas maniobras y lograron poner bajo control la situación sin que se registraran personas lesionadas, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.